7 8 14 14 15 14 15 15 bling bling niggas no talk oh shit niggas aqui estamos todos tranquilo hey mi pana no le pare envidioso quitarte del medio rana para tu manada tengo banana loco no tenes talento crossfit debe mejorar el vocablo y no mejorar mi pongo reguardado por los santos bling bling de mando tu no sabes que yo ando con los ya te empiezo hazlo ahi bing ming estamos ahi chillin que es lo que niggas caliente esta caliente loco la hora pero imaginate esperando a tine zombe tu we la chica masu caliente ya 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 sal a tine bota lo 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 bota ¡Gracias!